Cartelera de Multicin Universal Sala 1 Una familia de patos abandona la tranquilidad de su estanque de Nueva Inglaterra para visitar Jamaica y comienza la aventura Estamos completamente perdidos ¿Dónde está su madre? Patos en 3D a las 14 horas y 18.30 ¡No hay carajo, me llamaste, pichón! ¡Perdón! ¿Soy aquí el único que escuchó, pichón? 500 millones de seres de todas las especies marinas conocidas tienen su hogar aquí pero no les caigo bien a todos Segunda semana de éxito para Aquaman 2 en 3D a las 16 y a las 20.30 Reduciré su reino a cenizas Si no lo detenemos, el colapso mundial será inminente Sala 2 ¡Vamos! ¡Regresaremos a esas ratas de alcantarilla de donde vinieron! Ellos deberían viajar a la mágica tierra de las flores para salvar al mundo de las ratas Si la tocamos, entonces... ¿Las ratas se irán? El cascanueces y la flauta mágica en 2D en un solo horario 14.30 Reponemos Patos en 3D a las 16.15 y Aquaman en 3D a las 18 horas Últimas semanas de un siniestro cuento de Navidad en 2D a las 20.30 ¡Está muerto, señor! Sala 3 ¡Y ese por 10! La película que habla de Lionel Bessie Aún puedes verla Muchachos en 2D a las 14.30 Al año de una tragedia nuevamente un asesino serial vuelve a matar Viernes Negro en 2D a las 16.30 Damas y caballeros, saludos a todos Mi nombre es Willy Wonka Verás, soy una especie de mano Prepárese para maravillarse ¿Tomará té? Últimos días de Wonka en 2D a las 18.25 y 20.40 El mejor chocolate del mundo Cartelera de Multicin Universal vigente hasta el 3D y Nero Hasta el 3D y Nero ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.